¡Vamos! ¡Diablos! ¡Vamos! ¡Diablos! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a visitar el Estadio de los Diablos de México de Béisbol, Alfredo Harpelú. Vamos a conocer un poquito cómo es el ambiente, qué es lo que venden, los costos. El metro cercano es Ciudad Deportiva y el Metro Puebla. Si vienes en vehículo, el costo del estacionamiento es de $150 pesos. Entonces vamos a conocer un poquito de esto. Acompáñame. Aquí nos encontramos en la tienda, amigos, en la tienda oficial de los Diablos. Toda la mercha que pueden buscar, aquí la pueden encontrar. Vean las sudaderas, borras. La tienda es muy grande. Vean. Veo que está muy, muy grande. Pueden encontrar gorras, ropa para niños, niñas, adultos. Creo que es el inicio de temporada, entonces es por eso que hay mucha gente. Y esta es la mascota oficial de los Diablos, me supongo. Miren, aquí venden las pelotas de béisbol. Esta está en $249 pesos. Esta está buena, ¿eh? Y vean, por ejemplo, esta. Esta es decorativa de los Yankees. De Nueva York. Esta tiene un costo de $350 pesos. Hay muchas cosas, amigos. Hay gorras, miren, vengan. Hay gorras. Por ejemplo, esta vamos a ver. Vean esta gorra. Esta tiene un costo de $999 pesos. Creo que el precio es muy similar en todos lados. En gorras new era. En gorras. Y de este lado, hay chamarras, jersey para menores de edad. Niños. Pueden encontrar muchas cosas, amigos. Miren, así se ve el estadio. A un vacío, señores. Vean. Y aquí es toda la zona de Fat Food. Recuerden, amigos, que si van a comprar algo, refrigerador, lavadoras, algún artículo de línea blanca, puede ser por subastas con Myron Bowling 100% seguro. Miren, amigos, pues ya estamos aquí en las butacas. Se ve bien, es totalmente familiar. Yo nunca había venido. Entonces, creo que la pueden pasar bien. Hay algunos palcos que permite tener más privacidad para las personas que vienen con niños, con familia. Nos estaban diciendo que esta butaca, vean, a ver si la pueden enfocar. Esta es de una persona que compró este lugar. Por eso la personalizan con su apellido. Quiero entender que nadie se puede sentar aquí más que esa persona si es que viene al partido. Ya lo tiene como comprado por toda la temporada. También hay abonos, como los abonos de fútbol y soccer. Aquí también puedes comprar el abono que te permite la entrada a toda la temporada o a todo el año, porque creo que se divide en dos temporadas el béisbol. ¿De acuerdo? Entonces, dejen comentarios si han venido, si quisieran venir, o que nos puedan aportar un poquito de este tema, porque yo no sé mucho de béisbol. Bueno, más bien casi nada. Si dejan algún comentario nos puede ayudar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pedimos una michelada, amigos. Se llama Michelón. Te venden Tecate y te venden Heineken. Esta cerveza tiene un costo promedio como de 120, 130. Ahorita vamos a pedir la carta de toda la variedad de alimentos y de bebidas que venden para que ustedes lo tengan como referencia. Vamos a probarla, a ver si sabe igual. Ah, cabrón, sí sabe igual, ¿eh? ¿Cuál es el segundo? Una bola, amigos. Entonces, hay que tener cuidado también porque te puede golpear. Les voy a enseñar la lista de precios, amigos. Vean. Una cerveza Tecate de 355 mililitros está en $65 pesos. Después una doble, o sea dos latas, está en $130 pesos. Tenemos cerveza, tenemos New Mix, tenemos un Jack Daniels, en $80 pesos. Pero es una latita. Tenemos sangría, tenemos clamato, $55 pesos. Y de este lado, tenemos unos igual Tecate, $95 pesos. Tecate doble, $160 pesos. Un agua mineral, por si no toman, $70 pesos. Amigos, pues llegamos al final del video. Puntos a destacar de venir aquí al Estadio de los Diablos de México de Béisbol. La van a pasar bien, ambiente familiar. Hay muchas opciones para comer, para beber. Eso sí, dura como cinco horas aproximadamente. Se va muy rápido el tiempo. Y algo a destacar también es de que la música parece como si estuvieras en una boda, ¿no? Dejen comentarios si han venido, si quieren venir o si quieren compartir alguna experiencia de béisbol. Va a sumar mucho al canal. Dale a tu amor y nos vemos al siguiente video. Gracias por vernos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!